¡Ashley! 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 Estoy aquí. Creía que ibas a morir. Vale. ¿Lo hiciste tú? Sí. Sí, fui yo. ¿Puedes andar? ¿Un mapa? Sí, lo encontré. Creo que dice que podemos escapar por aquí. Eh, somos un equipo, ¿no? Sigue así. Y me despedirán. Así que, ¿todo esto? ¿La eliminación del parásito fue Luis? Sí. Estamos vivos. Gracias a él. Me sorprende que esto aún funcione. No. 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 laboratorios de Umbrella. La Primera de la Comunidad de Umbrella. La Primera de la Comunidad de Umbrella. ¡Gracias! ¡Mira! ¡Podríamos usar eso! Lo siento. Somos un buen equipo. Vas mejorando. ¿Verdad? ¿Seguro que estás bien? Mejor que nunca. Bien. Vaya panorama. La mujer que nos ayudó. ¿Crees que estará bien? Seguro que sí. No es de las que se rinden fácilmente. Diría que la conoces bien. No. Gracias. 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 ¡Ajlie! 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 ¡Las armas son sinónimo de diversión, forastero! ¡Jajaja! Deberías completar cualquier petición que tengas pendiente antes de seguir por aquí. Sería una pena vivir el resto de tu vida arrepentido por no haberlo hecho. ¿No es así? ¡Leon, mira! ¿Es ella? ¡Ada! Cree que caeré en su trampa. Cree que caeré en su trampa. Espera. No tardaré. Vale. ¡Ada! ¡Zadler! ¡Tú, maldito renegado! ¡Has abandonado el cuerpo sagrado! ¡El gran regalo de huirte a nosotros! ¡Tú requieres absolución! ¡Cree que caeré en su trampa. ¡Va! 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 Estoy harto de tus mierdas. Por fin un aspecto que va contigo, Sander. Por fin un aspecto que va contigo, Sander. Monstruo por dentro y por fuera. Sander, nuestra cita ha terminado. No es por mi, es por ti. No, 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 no. Usa esto. Te voy a dar cuerpo sagrado. No, 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 no. Aida. ¿Qué estás haciendo? Nada personal, Leon. Tenía un trato con Luis. Tranquilo, lo cuidaré bien. Es la hora. ¿Vienes? Creo que ambos sabemos que aquí es donde nos separamos. Ya veo. Mejor date prisa. Genial. Hasta la próxima, Leon. ¡Leon! ¿A dónde va? ¿Quién sabe? No entiendo. ¿Por qué sigues? Vamos, la isla va a explotar. ¿Qué va? ¿Qué? Vale, salgamos de aquí. Sí. Podemos volver a casa. Aún no estamos a salvo. Gracias. No voy a llenar, me den vuelo. No están atacando. Está pasando. Sin su maestro no son nada. Están acabados. No. 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 Muy bien. No está mal, Ida. ¿Te gusta la velocidad? ¡Me encanta! ¡Pues vas a disfrutar! ¡Me encanta la velocidad! ¡Te como siempre! ¡Me gusta la velocidad! ¡Jame la velocidad! ¡ pergi! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vaya locura! Misión cumplida, ¿no? Misión cumplida, cuando estés en casa Gracias por salvarme No he de qué ¿Sabes? Podría hablar con mi padre Para que fueras mi guardaespaldas No me necesitas Te has manejado bien tú sola Aunque alguna lección con los cuchillos Venga Vamos a casa ¿Cóndor 1? Nido a Cóndor 1 ¿Me recibes? Responde Responde Pero funciona esto Leon Leon, Ashley, ¿tú estáis bien? ¿Dónde estás? Responde Ponme con él He conseguido el ámbar Excelente Una pregunta ¿Qué planeas hacer con esto? No te pago para que hagas preguntas Solo te diré Que es un nuevo amanecer Cientos darán sus vidas Para que uno Sobreviva Yo Solo estoy acelerando el cambio Así que Serán millones de víctimas Incontables Qué ambicioso Cambio de rumbo Ahora Eso direse Ya Ya Entonces No nữa Es Parece Es Después Ahora Sabó No CC por Antarctica Films Argentina